Te invitamos a conocer el modo de realizar una solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares de manera fácil y rápida. Este trámite permite crear un nuevo Registro Social de Hogares a personas que no cuentan con información en el registro. Para realizar esta solicitud, debes ingresar a la página web www.registrosocial.gov.cl en la sección Ir a mi registro, donde deberás acceder con tu clave única. Los pasos para realizar la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares son Paso número 1. Selecciona Regístrate aquí. Una vez que hayas ingresado a la página web del Registro Social de Hogares, verás un mensaje de bienvenida que invita a registrarte para postular a los beneficios del Estado. Selecciona el botón rojo Regístrate aquí. Paso número 2. Ingresa tus datos de contacto e información personal. En esta sección debes ingresar tus datos de contacto, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Paso número 3. Ingresa los datos del domicilio. Posteriormente, debes ingresar la información de tu domicilio respondiendo todos los campos que aparecen. Por último, selecciona Continuar. Paso número 4. Ingresa los datos de tu vivienda. Para completar la información de tu vivienda, debes responder todas las preguntas que se indican en la pantalla, seleccionando la alternativa que corresponda. Al terminar, selecciona Continuar. Paso número 5. Selecciona a los integrantes de tu grupo familiar que formarán parte de tu hogar. En la pantalla siguiente, selecciona a cada una de las personas que formarán el hogar junto a ti. En caso que seas solo tú quien quiera hacer ingreso al registro social de hogares, no selecciones a nadie más. Paso número 6. Ingresa tus datos y los de las personas que integran tu hogar. Una vez seleccionadas a las personas integrantes de tu hogar, podrás visualizar en pantalla a todas las personas que incorporaste y o forman parte de tu hogar. Frente a cada una de ellas, verás tres botones. En el botón de Editar ingresos, debes completar los datos de ingresos de trabajo, jubilaciones, pensiones de ese integrante. En caso de no tener ingresos, digita cero. En el botón Editar datos, debes contestar preguntas referentes a educación, salud y ocupación. Esta acción la debes repetir para cada una de las personas integrantes de tu hogar. Recuerda que también debes completar tu información de ingresos, educación, salud y ocupación. Ten en consideración que, si seleccionas Eliminar, estarás eliminando a la persona de tu grupo familiar. Paso número 7. Selecciona la jefatura de tu hogar. Selecciona de entre las personas que conforman tu grupo familiar a la jefatura de hogar. Luego deberás seleccionar el parentesco del resto de las personas en relación con él, la, jefe, jefa de hogar. Si tu hogar está compuesto solo por ti, no será necesario completar este paso. Paso número 8. Adjunta los documentos. Si tu hogar lo conformas solo tú, no será necesario que descargues, firmes y que adjuntes el formulario de la solicitud ni la copia de tu cédula de identidad. En caso de que tu hogar lo conforme en dos o más personas, debes descargar el formulario de solicitud, el que debe ser firmado por él o la solicitante y por todas las personas mayores de edad que componen el hogar. Luego, adjunta este documento y las copias de las cédulas de identidad vigentes de quienes lo firmaron. Se debe poder observar claramente la cara frontal de la cédula de identidad. Además, debes adjuntar uno de los siguientes documentos para acreditar residencia. El documento debe contener la dirección de tu vivienda y estar a nombre de alguna de las personas que integran tu hogar. Luego de adjuntar los documentos, selecciona Finalizar. Paso número 9. Confirmación y cierre. Una vez adjuntos los documentos, verás el siguiente mensaje. Confirme sus datos. Con un texto que consulta si la información que proporcionaste es fidedigna, íntegra y correcta. Deberás seleccionar la opción Aceptar para terminar la solicitud o Cancelar. Al aceptar, se desplegará un mensaje que señala que tu solicitud ha sido ingresada con éxito, la cual será revisada por la municipalidad de tu comuna de residencia Si la información y la documentación solicitada se encuentra completa, tu solicitud será aprobada. Si la información está incompleta o la documentación que se adjuntó no es la requerida o falta algún documento, tu solicitud será rechazada. Una vez terminada tu solicitud, podrás conocer el estado del trámite en la página web www.registrosocial.gov.cl ingresando a Mi Registro con tu clave única. Una vez que estés en tu sesión, revisa la pestaña Visualizar solicitud de ingreso RSH. Para más información, puedes llamar a nuestro Call Center, Registro Social de Hogares, 800-104-777, en tu municipio, en todas las oficinas si la atiende del país, en los centros Familia Digital, o ingresando al sitio web www.registrosocial.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.